La crueldad de la violencia enlutó a la región el 15 de agosto de 2005, en la vía que de convención comunica al municipio de Teorama en el sector conocido como El Diviso. Según las investigaciones de las autoridades, el ejército y organismos del Estado, se presume que las muertes obedecieron a una equivocación por un grupo armado al margen de la ley que perpetró esta acción que causó repudio en la comunidad. Los sacerdotes Vicente Rosso, Bayona y Ramón Emilio Mora fueron acribillados cuando se movilizaban en su vehículo propiedad de la parroquia San José de Convención. Los cuerpos sin vida de los sacerdotes fueron trasladados en esa fecha hacia la Catedral Santa Ana, donde cientos de feligreses esperaban sus féretros en compañía del clero diosesano y comunidad católica de la región, conmovida por el hecho en la tarde del lunes festivo, 15 de agosto de 2005.